Es mi vida, es mi vida, es mi vida Ahora llevo con el nuevo proyecto En el año de 1976 En el año de 1976 Horacio Ramírez, junto con sus hermanos Crean una propuesta musical Que con el paso del tiempo Que con el paso del tiempo Se fueron convirtiendo en uno de los consentidos Porque le cantan a su gente Porque le cantan a su gente Hoy continúan más fuertes que nunca Interpretando todos esos temas Que han cautivado al pueblo mexicano Dejando su alma, sentimiento y corazón En cada escenario En cada escenario Que han cautivado al pueblo mexicano Que han cautivado al pueblo mexicano Y 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 que han cautivado al pueblo mexicano ¡Gracias! Llegó el momento, prepárate, porque ya está aquí, desde San Francisco del Rincón, Guanajuato, el ídolo del pueblo, Horacio Ramírez y sus caminantes. 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 Cuatro años supe quererte Me abrazaba yo en el puente Dos discípulos de un calor En las tardes tan serenas Por verdes alabenas Me rompaste el corazón No he volvido al tiempo de aguas Ya no supe dónde andabas Y bonito se ha atado Para acordarte A mi sueño Maneciendo la corriente Nuestro puente se rompió Que el puente roto le llamo A tu cariño De este rancón Así me castiga A mi corazón Te dio pedazos Por tu cariño Maneciendo la corriente Maneciendo la corriente Maneciendo la corriente de mi amor porque así son las mujeres cuando el hombre a los días siempre paga con traición el puente roto le llamo yo a tu cariño que se rancó así dejaste a mi corazón y en chiempasas por tu traición ahora tu el puente roto abrazada con el otro y te acuerdas de mi amor porque así son las mujeres cuando el hombre a las mujeres siempre paga con traición buenísima noche muchísimas gracias por invitación nosotros somos con la sierra mire y sus caminantes contentos, felices agradecidos de estar esta noche y de todos ustedes vamos a ver un rato de grabar un rato de bonito sean todos bienvenidos nosotros con el amor y en chiempas mire sigo el camino por donde dudas de margarlos tus pasos ando buscando que tú me perdones y que si se cuido a través de abastazos quiero que sepas que yo le rato que tu melancol va a perder tus amores quiero también escuchar de tus labios que si no hay marido que no haya rencores voy de Tereda en Tereda buscando aquel amor y lo que tuve querer lo ando buscando con grandes urgencias antes que en el vicio yo pueda perderme quiero que sepas que yo le rato que tu melancol va a perder tus amores quiero que vienes cuidar de tus labios que si no hay cariño que no haya rencores en el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.